Hola amigos, yo soy Alejandro y yo soy Génesis y sean bienvenidos a nuestro canal Alejo y Génesis Bueno amigos, sean bienvenidos una vez más a nuestra sección de noticias, no sé si te importa No te voy a preguntar cómo estamos, siempre me digo lo mismo ¿Usted cómo estamos? Hueva Lo mismo, en diferente persona Quítese la hueva porque vamos a comenzar con las noticias de esta semana Y comenzamos con las noticias nacionales Aplicarán tercera dosis de vacuna contra COVID-19 Todavía no sabemos con exactitud a quiénes y en cuánto tiempo Porque todavía ni siquiera han salido un calendario ¿Qué pasó? No sabía ni a quiénes ni por qué ¿Para qué esa mierda? No, mentira No ha salido un calendario todavía que diga cuándo van a comenzar Lo que sí se sabe es que van a comenzar con la primera línea Que fueron los médicos, enfermeras, personas con problemas renales Y también en prioridad son las personas con sistema inmune bajo Que son cáncer, VIH y otras enfermedades del estilo Pero todavía no tenemos No tenemos la seguridad También quiero opinar al respecto No tenemos la seguridad de que si nos van a poner a todos Si van a comenzar así con las edades para que vayamos en orden Para que todos tengamos la tercera dosis Al principio, según yo, no era para todos Iba a ser selectivo como que a personas que lo necesitaran bastante como a tercera edad y todo eso Pero no sabemos Igual, si a mí me dicen ¿Usted la quiere? Dele, póngamela Dele, que se me caiga el trozo Que me paralice la cara Quiero ver qué trocito me puede dar Bueno, la verdad es que aquí en el país toda esta situación ha estado en constante cambio Entonces una cosa se dice, otra cosa se dice la próxima semana Lo importante y lo bueno es que las autoridades al fin se ve que están haciendo un esfuerzo Uno, para que la gente se vacune Y segundo, para velar por la salud de los que están más en riesgo de padecer el COVID Y que no se empeoren y que aumente la tasa de mortalidad Exacto Y la vacuna que se va a aplicar es la Pfizer No tenga miedo, por decirlo así, de que usted no se vacunó con esa Sino que tengo entendido que esta es como la más apta para una tercera dosis Un refuerzo Un refuerzo, ajá Entonces, si hay estudios científicos, usted no se preocupe Bueno, según estudios, se está viendo que la gente no se está vacunando ni con la primera Entonces es un problema Y la gente que está llegando a hospitalizar y a morir Son las que no se vacunan Sí, que le gustan dar del té igual tan Exacto Entonces, vacunes, vacunes Nada cuesta, es gratis Y con esto comenzamos con la segunda noticia Solicitarán carnet de vacunación en todos los establecimientos O al menos eso se quiere, ¿verdad? Que se empieza a solicitar esto Para que la gente ya pueda, por decirlo así De hacer como un seguro De que, ok, si no te quieres vacunar, es tu decisión No te vamos a obligar Pero, no jodas No andes en la calle Exacto, no andes contagiando a personas que tal vez sí se vacunaron Y que a pesar de que no se van a morir Pueden pasárselo a otras personas Y así, así, así Porque a pesar de que hay personas que se han querido vacunar Tal vez su sistema inmune es demasiado propenso A sufrir demasiado secuelas o cosas así Entonces, no se dejan a las personas vacunarse Entonces, siempre hay que tener precauciones De no contagiar a la gente Y estas personas que no quieren vacunarse Pues que anden por su vida como quieran Pero que no anden contagiando a otros No anden poniendo en riesgo a los demás Lo importante que podemos ver aquí Es que al menos se les está tratando de cuartar la libertad que tengan Ya que están actuando irresponsablemente Entonces, que se vean obligados Así como para manejarse Ocupa una licencia Para un montón de cosas Permiso Lo mismo Para andar en circulación Creo que es un paso bien importante Si se llega a aprobar Porque tiene que ser cooperación de todo Tanto empresas Como empleados Y las personas en sí Exacto Que se cumpla también Si van a exigir Que se cumpla la exigencia Exacto Es lo triste de que hay personas que no quieren Y andan por la vida Y están evitando que por fin salgamos de esta pandemia No dejan que termine la pandemia Porque las personas no se quieren proteger Y también O sea, esta es una Que quiere solicitar el carnet De las dos dosis ya puestas Y está la otra Que también quiere solicitar Obligar a la gente a ponerse la vacuna Que en varios países Estuvimos leyendo De que ya está aprobado eso Y también en varios países Está aprobado lo de solicitar carnet Para entrar a negocios Bares, discotecas, restaurantes, hospitales Todos Todos los lugares Iglesias Iglesias Centros de salud también Eso es lo que está buscando la gente Que se obliguen Que se lleguen a estas cosas tan restrictivas Para que la gente haga caso pues Porque solo el ¿Cuánto decía? 40% El 42% 42% La población está vacunado Con una dosis Con la primera y segunda dosis El 40% es el total El 42% es el total Que están vacunados con la primera y segunda dosis Y todavía hay gente que solo tiene la primera dosis Y hay personas que no tienen ni la primera Habiendo vacunas Entonces como nos quejamos De que nos enfermamos De que el sistema de salud es malo De que hay No se puede andar en la calle tranquilamente De que hay Que no se que Y la gente no quiere La verdad Estas personas que no se vacunan Son las que menos derecho tienen A exigir un cupo en un hospital Exactamente En una UCI Y mucho menos a exigir Que se les trate de salvar la vida Si ni ellos lo han intentado pudiéndolo hacer Exactamente Hay gente que todavía sigue creyendo Que el COVID no mata No existe Que se alimentaron Que en la vacuna te van a rastrear ¿Usted cree que al gobierno le interesa seguirlo? No Ustedes vacunas Está preocupado de eso Y al final en las redes sociales A uno lo vigilan Imposible Amigo Usted dice Quiero unos zapatos Y le aparece un zapato Te escuchan Te escuchan Quiero unas orejitas de Hello Kitty Color morado Y le aparece Entonces usted cree que Van a desperdiciar una vacuna Con tanta tecnología Para decir No Con esto lo siguen Sí Entonces Ahí Ahí la gente va a tener que Vacunarse De hecho Si le gusta el pijín Se va a tener que vacunar Exacto Más fácil todavía Y yo siento que Vaya Por ejemplo No creo que debería existir La posibilidad De que médicos O enfermeras Anden sin su vacuna Eso sí debería ser 100% obligatorio Y ya ha pasado de que Hace poco leí de que No sé Unos cuatro meses atrás Una enfermera murió En el seguro social Ajá Y no tenía ni una vacuna Imagínate A esta altura Y la Carmen era Personas que se dedican A la salud No crean Es el colmo Viéndolo Y viéndolo Seguid viendo Muerte Y bueno Pasamos ahora A noticias internacionales Cambia tabla el color Inyecten anticonceptivos A hipopótamos de Escobar ¿Quiénes son los hipopótamos de Escobar? Pues Los hipopótamos de Escobar Pablo Escobar El famoso Narcotraficante colombiano Se hizo un zoológico privado En donde llevó Un hipopótamo macho Decía Y tres hembras Y pues de ahí Con eso de que lo capturan Y muere Y toda la cosa Pues el zoológico quedó Básicamente ahí Y se multiplicaron Y se multiplicaron Y ahora hay hasta 80 80 80 Entonces Hay una sobrepoblación De hipopótamos en Colombia Que son peligrosos Tanto para la fauna Para el ecosistema Como para las personas Porque se encuentran En estado salvaje No están contenidos Ni nada Entonces Están buscando la forma De que dejen de reproducir Se hayan puesto Las opciones de sacrificarlos Que creo que es lo más triste La opción de castrarlos Pero Tengo entendido Que es como que muy costoso Y peligroso a la vez Y también es difícil Capturarlos Leí Y ahora están buscando La forma de inyectar Anticonceptivos Por forma Como dardo Que es una forma Un poco más barata Pero que al mismo tiempo Todavía no está Como que 100% seguro De que funcione Por la cantidad hormonal Que tengan estos animales Y que es bien difícil Estudiarlos por eso Porque son salvajes Y son un poco agresivos Cada hipopótamo Necesitaría al menos Tres dosis Para continuar el proceso A verdad Igual los estudios Lo hacen a través Del excremento de ellos Mediendo el nivel hormonal Que presenten ahí Entonces es difícil Porque por si El hipopótamo Es un animal Bastante agresivo Imagínate Andarle buscando la popó Sí Meterte ahí Conmigo Uno de los problemas Que leí Que contrae Esta sobrepoblación De hipopótamos Es la contaminación Porque sus Sus heces Al caer al agua Pues matan peces Y después es el agua Que se junta Con lo que bebe el humano Y muchas otras cosas Que al final Los hipopótamos No tienen la culpa Es jodarlas Exactamente Exacto Ese es el problema Que contrae Que el humano Toda la vida Quiera tener Lo salvaje De adorno Pero yo creo Que el gobierno Puede hacer algo Puede capturar Puede buscar Alguna asociación Que los capture Y reinsertarlos En otro lugar Por ejemplo Llevarlo A su hábitat Que es África Son 80 Y Colombia No es un país Muy rico Pero hay asociaciones Que trabajan No pues sí De que hay Hay Bueno De poco en poco Se podría Para disminuir La cantidad Exacto Habría que ver Si realmente El gobierno Le interesa Hacer algo Por ellos Porque sabemos Que muchos gobiernos Ni les interesa Ni ayudar a los perros De la calle Mucho menos animales Que es como quien dice Ay, mátenlos Y ya Más bien Milagro No los han matado Que han querido Hacerlo ya Pero si han fijado Que los narcos Siempre buscan Zoológicos Es que les gusta Lo exótico Y luego pasa Como aquí En Joya Grande Que capturan A todos los dueños Y quedó el zoológico ahí El zoológico ahí Después es de la población Porque para Joya Grande La población Estuvo haciendo Que donaciones Que saca Para poderle dar De comer Que a la jirafa Y a los diferentes Animales Que bien Te acuerdas Que no todo Guibú Sin saber Qué van a ver Pero sí Y el lugar Es bien bonito A menos aquí En Joya Grande Es un lugar O sea, se ve Que están bien cuidados Se ve que están bien tratados Pero obviamente Porque el zoológico Estaba en funcionamiento Y hagan excursiones O sea, había Una administración Limpia Dentro de lo que En cuanto al trato Con animales Ahí Se miraba que estaban Bien cuidados Pero ya Dispensas del gobierno Olvidado por completo Y después la pandemia Sí Entonces pues En la misma situación Están allá A ver qué sucede Al final Con los hipopótamos Ahora pasamos Con noticias De la farándula Eliminan de YouTube El nuevo video De J Balvin Llamado Y no No hablan de animales No Hablan de Las mujeres Todavía no se sabe Si este video Fue bajado Por la plataforma De YouTube Por las constantes críticas O por ellos mismos Todavía no se sabe Pero Lo polémico De este video Según vi algunas imágenes Por ahí Es que No sé De qué va la letra Tengo entendido Que si hablan De mujeres Y como que Las sexualizan Y las Hasta Cuestiones raciales Misóginas De supremacía masculina Porque En el video Aparecen mujeres Afrodescendientes Disfrazadas de perros O de perras En donde salen Con orejas de perro Como hocicos O algo así Y los cantantes Porque son J Balvin Y otra persona Que sabe Quién es Las salen Con cadenas Amarradas con cadenas Entonces Ellos son los únicos Blancos En el video Y ahí todos son negros Y las tratan de perros En donde prácticamente Como quien dice Las domamos Las maltratamos Las hacemos Como que no El doble moral ¿Verdad? Porque cuando Maluma Lo hizo Lo criticó De que él No ofendía a mujeres Y lo ponía en canciones Aquí Y ahora viene Y sé que eso Yo no sé No entiendo la verdad Porque es que sabe En la situación Actual En la que estamos viviendo Se está tratando Muy delicado Ajá Se está luchando Para que se deje De maltratar a la mujer De estereotiparla Exacto De darle respeto De darle igualdad De equidad Y toda la cosa No, pero él dice ¿Por qué no? Voy a sacar algo Que sé Que va a ir O sea, tal vez publicidad Como dicen La publicidad Buena o mala Es publicidad Pero El reggaeton Entorpeza el cerebro No es que no aporta nada Sí, pues sí O sea, sí Estar meneando El bote ahí Pero más allá La letra No te... Es que es lo que pasa Hay reggaeton De reggaetones a reggaetones Sí Ahora muchas personas Han utilizado Los mismos ritmos Con una letra Totalmente indiferente Que no No es nada ofensiva Ni nada por el estilo Y pega Ah, pero viene El otro imbécil Y dice Va a empezar a insultar Y a usar a las mujeres Y toda la cosa Entonces Es que hay una pequeña Manada de hipopótamos Que eso Se lo deberían de matar Hasta la fecha No han dicho nada No han expresado nada Si están de acuerdo No están de acuerdo ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? No han dicho nada Oye, pero es que Es como dicen verdad Esa canción Tuvo que ser escrito Los versos Bueno, la pista ya estaba Porque es la misma Todas las canciones El video grabado Sacar todo el contexto No vieron Todas las panderas rojas Que habían de por medio Es que hay gente que sabe Sabe a lo que está haciendo Igual lo hace Porque se les sale De los huevos Por los momentos Todo el mundo está Ahí encima de J Balvin Viendo que Canceladísimo Cancelado, sí Muchos fans de J Balvin Seguramente No, ¿por qué? No, hay que Ser un poquito más analíticos Y ver la realidad De las cosas Las cosas ya no son como antes Ya no se están permitiendo Las mismas cosas que antes Porque no son correctas Y eso es lo que tiene que aprender La gente Ay, J Balvin Otra cagada más Sí, hombre Pasamos ahora A otras noticias Korn Kardashian Se compromete ¿Y qué le vamos a borrarse El nombre al nuevo? Con Barker Con el cantante O baterista Chávez Barker Y jugaron a la playa Y el hombre le llenó De rosa Un corazón gigante Al menos este trabaja Pues tú trabaja No, Scott No trabaja Trabaja ahora Por la Ahora Porque ya no Ya no tiene El programa Con este Cantante Se ha visto En las redes sociales Que ha habido Una explosión De amor Porque la chava Como que se vino A liberarse La chaborruca La chaborruca Vino a liberarse Porque antes era bien De las más seriecitas De las más apartadas Son las peores Ajá De las más como De la tildad De amargar De todo esto Pero desde que está con este Se ve que Tira amor por todos lados La mujer se ha visto Más liberada La mujer Ahorita le vale todo O sea Que aplica lo que Uno decía En la universidad Cuando llegaba Un maestro enojado Lo que le faltaba Lo que le faltaba El que entendió Entendió Casualmente Se le fue a preguntar Me imagino a Scott Que pensaba Y el hombre está Verde de envidia Porque Uno No tiene con quién Dos Se me fue con quién Exacto Que quiere estar Como antes Sin que ella tuviera pareja Y sin que él tenga pareja O sea Envidia Envidia de la mala Porque es como Que si yo no tengo Pues que ella tampoco tenga De hombre Y pues ella Pues se nota Se nota que están bien enamorados Y como que Con Scott Nunca se dijeron a casar Nunca se quisieron casar Y pues con este Sí Entonces como quien dice Encontró al indicado Y no importa Ni el tiempo Ni el nada Ni cuánto dura A ver ¿Cuánto le dura? Pero sí Así está la cosa Se van a comprometer Se comprometieron Y se van a casar Yo quiero pastel Quiero que me inviten Sí Claro Y bueno Ya terminamos la noticia De esta semana Yo siento que con web Hablamos rápido Sí Ya que ya no queremos Nos extendemos mucho Pasamos a las recomendaciones ¿Qué traes Alejandro? Pues traigo Ya me reincorporé A mis gustos habituales Mucha sangre Y para Me imaginé Me imaginé Y bueno La película se llama Kate Está en Netflix Y trata de una Mercenaria Que vive En Corea Creo O en uno de esos países Donde la mafia China Y todo eso Está bien posicionada Y manejan Todo lo que es El comercio oscuro Entonces Esta mercenaria Es utilizada Como dicen A conveniencia Para eliminar A los puertos ¿Verdad? Pero en la colada Es engañada Y bueno Comienza Como dicen Una cuenta regresiva De su vida Porque la han envenenado Con algo que no tiene antídoto Y desde entonces Comienza esta cuenta regresiva Y ella Una microvenganza Para destruir todo aquello Que le hizo daño a ella Es una película De mucha acción No hay partes muertas Para dar mucha sangre Muchas balas Muchos ruidos No se va a aburrir Lo que le encanta Alejandro Claro Vaya mírala Se llama Kate Es muy buena Yo esta vez Yo esta vez traigo Una película de comedia Full comedia Que se llama Lo que ellos quieren En donde Una mujer trabaja En un ambiente lleno de hombres Es una empresa Como representación Para deportistas Entonces Pues ella toda la vida Ha luchado Por sobresalir Porque se le trata Por decirlo igual Y poder tener La misma oportunidad De ascenso En que han tenido Todos sus compañeros Pues resulta que de repente Ya cuando pensó Que ya le iban a dar La Dar la ascenso Para ser Socio Para ser socio O socia mejor dicho Ya estaba ya decía Ya estaba celebrando Ya había comprado un carrazo Para celebrar y todo Y el pinche Porsche Y resulta que no Que le dieron el palón Un premio Que le daban así simbólico A otro Y pues ella Empieza como que Como es posible Después de todo mi trabajo Todo lo que he hecho Por esta empresa Como es posible Que no se me dé El reconocimiento Que merezco Y pues por cosas de la vida De repente Ahí no les voy a contar Qué pasó Para que ustedes vayan a verla Comienza a escuchar Lo que los hombres piensan Esta es la trama principal Porque tanto deseó ella Poder ver cómo sobresalgo Que de repente Por cosas del destino Empieza a escuchar Los pensamientos de los hombres Y es ahí cuando Ella dice Pues voy a aprovecharme de esto Para por fin lograrme El reconocimiento que quiero Y voy a darle Por donde quieren ellos Por eso se llama Lo que ellos quieren Entonces es una película Llena de comedia Muy graciosa Donde vemos Esa temática De desigualdad Pero al mismo tiempo De superación Y que al final No siempre lo que queremos Es lo mejor Al final Hay cosas que nos empujan Para que busquemos Otro destino Otro camino Que nos va a ir mejor Es muy buena Muchosa La verdad es que me gustó El final Tuve un buen mensaje Tuve un buen desenlace Así que Vayan a verla Está muy buena Dato curioso De esa película La versión original Es al revés Un hombre escucha Los pensamientos De las mujeres De veras No reviso Pero esto está muy bien Porque el mensaje Termina siendo muy positivo Y bueno amigos Terminamos el video De esta semana Espero hayan disfrutado El contenido que les trajimos Recuerde que si a usted Le gustan los videos Más con hueva Que habitualmente Nos puedan subir Me gusta Como siempre Y si no se ha suscrito Le invitamos a que se suscriba Y active la campanita De notificaciones Para que YouTube Le avise cada vez Que subimos un nuevo video No me ahogo Y bueno amigos Nos vemos Hasta la próxima Bye